Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar donde puedes encontrar las noticias más importantes que acontecen en Venezuela y el mundo. Tras su gira internacional por los Estados Unidos e Europa, Juan Guaidó intenta aumentar la presión externa sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Por eso este domingo el presidente interino de Venezuela ratificó a Carlos Paparoni como comisionado presidencial contra el terrorismo y el crimen organizado y le encomendó asistir a la próxima reunión del TIAR donde entregarán pruebas sobre los vínculos de la dictadura con grupos violentos. Y a propósito de las pruebas sobre la alianza entre Maduro y grupos insurgentes, les contaremos sobre la situación que se presentó en una ciudad del país donde detuvieron a unos guerrilleros colombianos con equipo y uniformes de militares. De todo esto y mucho más estaremos hablando a continuación, así que no te apartes ni un momento si no quieres perderte las mejores noticias del día. Y no olvides seguirnos diariamente para que te mantengas siempre, siempre, siempre muy bien informado. Emplearemos todas las herramientas para detener a una dictadura que ampara la violencia, advirtió el presidente interino de Venezuela quien ratificó a Carlos Paparoni como comisionado presidencial contra el terrorismo y el crimen organizado. La información fue anunciada por Juan Guaidó a través de su cuenta en Twitter. Minutos después, Paparoni se pronunció también por medio de la red social, confirmando su presencia el próximo 3 de marzo durante la tercera reunión de la red operacional del TIAR, que anunciando que presentará ante los países de la región las pruebas que vinculan al régimen de Nicolás Maduro con grupos extremistas en nuestro territorio. Las amenazas del grupo combatiente colombiano Ejército de Liberación y de los fanáticos de Esbolás en América Latina y su presencia en Venezuela fueron los ejes de la cumbre hemisférica contra el terrorismo que se desarrolló el pasado 20 de enero en Bogotá. Cumbre en la que participó, por cierto, el propio Juan Guaidó y donde se reunió, entre otros, con el presidente colombiano Iván Duque y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Durante su presentación ante la cumbre contra el terrorismo, Pompeo resaltó la necesidad de aumentar los esfuerzos de vigilancia contra las actividades financieras del Medio Oriente y sus socios vinculados al régimen iraní. El propósito principal de este esfuerzo es dar cooperación multilateral, cuyo objetivo es la actividad financiera de grupos financiados por Irán en la región. Lo que sucede en Colombia interesa a todo el continente, manifestó el jefe de la diplomacia norteamericana. El régimen de Irán con su brazo blindado es Bolash, está en Venezuela y eso no es aceptable, advirtió. El pasado mes de diciembre los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca aplicaron sanciones contra 29 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en la primera medida concreta adoptada tras la activación de este acuerdo regional de defensa contra la dictadura chavista. En concreto, han instado a las autoridades competentes a que apliquen, de conformidad con las legislaciones nacionales y las obligaciones internacionales correspondientes, medidas de restricción de ingreso y tránsito de las personas incluidas en el listado en los territorios de los estados partes del Tear. Mientras estas noticias son parte del día a día y Maduro niega sus vínculos con grupos agresivos del mundo, las noticias que contradicen su argumento llegan solas a los titulares y no se informan sobre una situación que ocurrió en Venezuela y que confirma, una vez más, el vínculo del régimen con estos. Y es que unos guerrilleros de la FARC fueron capturados en Venezuela portando uniformes y equipos militares. Dos colombianos y dos venezolanos detenidos en el río Orinoco tenían un campamento en el estado Anzuategui y quedaron acusados de rebelión militar y violación de la zona de seguridad. Fue el 17 de febrero cuando funcionarios del Comando Fluvial Fronterizo Nº 51 adscrito a la 5ª Brigada de Infantería de la Marina, capitán de Afragata José Tomás Machado capturan en aguas del río Orinoco a cuatro individuos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero los presentan como integrantes de grupos generadores de violencia. Causa curiosidad que dos de ellos serían venezolanos. Los combatientes tenían un campamento en el estado Anzuategui, específicamente en la población de Mapire, que está ubicada a orillas del río Orinoco y que además es donde está instalado el epicentro de la faja petrolífera del Orinoco. Mapire es la capital y una de las seis parroquias del municipio José Gregorio Monagas, ubicada en un sitio muy estratégico porque se ubica frente a una desembocadura del caudaloso río Caura y a unos 150 kilómetros de Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar. Los cuatro individuos quienes se identificaron como miembro de la FARC, la más legendaria de las organizaciones guerrilleras colombianas, también tenían 1.400 kilogramos de estupefacientes, además de varias armas de fuego y gran cantidad de uniformes del Ejército de Colombia. Los hombres detenidos en el campamento de la FARC resultaron ser Giovanni Calderón, Álvaro Robinson Gutiérrez García, doble cedulado Wilmer Antonio Pulido y Carlos Enrique Nieves Salazar. Los delitos que les imputaron fueron rebelión militar y violación de la zona de seguridad. El juez ordenó que el sitio de reclusión fuera el centro penitenciario de Oriente La Pica, en el estado Monagas. El 12 de mayo de 2019, en el kilómetro 7 del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, una comisión mixta de la Guardia Nacional Bolivariana, detuvo a cuatro individuos que serían integrantes del Ejército de Liberación Nacional, quienes se desplazaban en una camioneta Toyota Fortuner y quienes llevaban consigo dos granadas fragmentarias y tres armas de fuego. Entre ellas, dos Prieto Beretta y una Fredericksburg, dos cargadores y 43 municiones. Inicialmente, dos de los detenidos se identificaron como Wilmer Enrique Durán Fernández y Jair Herrera Blanco. Los dos restantes no portaban ningún documento de identidad. Los militares los llevaron hasta el batallón 123 Caribes del Ejército Nacional, que está ubicado en la población de Casi Igualcubo. Varios de los operativos contra guerrilleros en el estado Zulia ocurrieron cuando el general de división Aquiles Leopoldo Lapadula Sira estuvo en la región, en el batallón de Casi Igualcubo, en la Brigada 12 de Ejército en Machiques y finalmente como jefe de la zona de defensa integral Zodi en Zulia, donde solo permaneció mes y medio cuando extrañamente fue destituido del cargo el 11 de septiembre, cuando fue detenido e imputado porque estaría involucrado en el tráfico de estupefacientes. Eso ocurrió después de un hecho que por demás resultó significativo. El 27 de julio en la zona de Cachiri, entre los municipios Jesús Enrique Lozada y Mara del estado Zulia, cuatro presuntos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia cayeron en un enfrentamiento con oficiales de la Fuerza Armada Nacional, al mando de la Zodi que dirigía el general Lapadula. Uno de los caídos sería el comandante Augusto, conocido jefe guerrillero que no se sumó al proceso de paz en Colombia y que siguió operando en la frontera colombo-venezolana, específicamente en el Ejema Chique, Rosario de Perica, Mara y Guajira. Cuando Lapadula fue detenido por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, las organizaciones insurgentes, tanto de la FARC como del ELN, celebraron en sus zonas de influencia, incluso en la población de Encontrados, capital del municipio Catatumbo del estado Zulia, los combatientes festejaron con música y licor, de lo cual gran parte del pueblo tuvo conocimiento. No era un secreto en la zona del Catatumbo venezolano, un territorio que en los últimos días se han disputado con mayor intensidad los luchadores y paramilitares, que el general Lapadula Sira había creado resentimientos entre algunos generales al interior de la Fuerza Armada, para quienes el alto oficial estaba atacando aliados del gobierno como la FARC y el ELN. El año pasado también fue capturado Lucas Balbuena, un jefe guerrillero de la FARC, que estaba instalado junto a otros integrantes de esa organización en la población de Lorsa, estado Apure. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo detuvo luego de que el grupo a su mando asaltara el fuerte militar al insurgente Lucas Balbuena, quien fue detenido en Venezuela por robo de fusiles y más de 40.000 municiones. Hasta ese momento era que él tenía el poder. Es el amo del pueblo. Para cualquier problema en el Orsa, todo el mundo los manda a hablar con Lucas. Él vivía en una casa ubicada en el centro, detrás de la plaza del Orsa, incluso cerca de la alcaldía. Él anda por el pueblo como si nada. Eso sí, lo escoltan con motos y armas largas porque la Guardia Nacional y el Ejército conviven aquí con la guerrilla. Nos reveló entonces una fuente del pueblo. Y así estaría Lucas de no haber sido porque el grupo a su cargo asaltó al parque de armas del fuerte militar ubicado en el sector Río Caribe, por lo que fueron detenidos un mayor del ejército y 15 guerrilleros. La FARC le enviaron una comunicación a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en la que le pedían intercediera para que alias Lucas fuera liberado. Le dicen en la misiva camarada, por tal motivo necesitamos de su valiosa colaboración para sacar a nuestro comandante Lucas Balbuena, quien se encuentra privado de libertad en la cárcel Santa Ana del Táchira en compañía de cuatro compañeros más. Y se despide. No siendo otra, humildemente nos despedimos, por ahora, como movimiento revolucionario quedando a su disposición para la defensa de la patria de Bolívar. Nosotros también nos despedimos por el día de hoy, pero pronto seguiremos informándote sobre todo lo que ocurre en el país. Esto fue Hechos Internacionales, recuerda, comenta, comparte y dale like. Chao, chao.